Y al inicio de este programa los invito a conocer un poco más sobre la vida y obras de San Juan Bosco. Lo anunciamos en la siguiente nota, en el cual les presentamos el programa Los Especiales de Don Bosco, que se transmite a través de nuestra señal los sábados al medio del día. Veamos. La vida de un santo a la pantalla chica. Continúa el programa Los Especiales de Don Bosco, el cual se transmite por nuestro canal JN19. Son cuatro programas donde el público observará la vida y obras del santo de los jóvenes, además de su misión solidaria con el prójimo. El programa se emite todos los sábados de enero desde la 12 del mediodía bajo la conducción del sacerdote salesiano Humberto Chávez. El director de comunicaciones de la congregación salesiana, Walter Fajardo, manifestó que mañana se emite un programa especial para los jóvenes, la pedagogía cristiana y el servicio del patrono. Este sábado en Los Especiales de Don Bosco se tocará sobre el sistema preventivo del santo de la juventud, ese estilo educador, motivador de atraer a los jóvenes. Don Bosco tenía un estilo muy particular que a través de la amabilidad promovía la evangelización. Y eso es lo que van a conocer ustedes el día sábado en Los Especiales de Don Bosco. Asimismo dijo que los televidentes reflexionarán con cada programa del Padre y Maestro de la Juventud. Don Bosco, el Padre y Maestro de la Juventud, era muy cercano a los adolescentes y jóvenes, especialmente los más necesitados. Entonces, a través de este programa, queremos promover la espiritualidad, ser mejores ciudadanos, mejores personas que conozcan el servicio de Don Bosco a través de las obras sociales y generen sentimientos de pertenencia por ayudar a los demás. Eso es lo que buscamos con Los Especiales de Don Bosco. Finalmente, el 31 de este mes, se realizará una misa de acción de gracias en la Parroquia María Auxiliadora, con motivo de celebrar la fiesta de San Juan Bosco. En la Parroquia María Auxiliadora, con motivo de celebrar la fiesta de San Juan Bosco.